En primer lugar la importancia que tiene formar dirigentes sociales que van desde los barriales hasta futuros dirigentes políticos es unir cierta teoría y cierto pensamiento con la práctica. Llegar a un lugar de toma de decisiones sin formación previa en una sociedad tan compleja como la actual es muy vacío, muy difícil. Me parece que unir esto desde una universidad es fundamental porque la universidad tiene que formar cuadros políticos técnicos para el gobierno. El donar es teoría y práctica, pensamiento y pensamiento y acción. Así que este programa es muy importante para ellos. La América Latina en este siglo XXI está dando muestras de un dinamismo y de una riqueza importantísimos. O sea, desde las experiencias políticas nacionales, de las posiciones en conjuntas que ha tenido América Latina para buscar otra lógica al sistema mundial, del cual hemos sido tanto tiempo perjudicados, para pensar desde otro lugar, pensar no de los intereses centrales, sino de pensar desde la periferia, pensar desde, en el caso nuestro, desde el sur, desde el mestizaje, pensar desde formas de organización, no mejores, pero sí diferentes, que resguarden alguna vez en la historia nuestra riqueza natural y nuestros hombres y mujeres, que siempre fueron las palancas del crecimiento ajeno. Siempre crecimos devastando nuestros recursos naturales, explotando a nuestros trabajadores. Me parece que América Latina, creo que lo que está haciendo y debe hacer, y tenemos un militar, todos para hacerlo, es un aporte civilizatorio, desde una visión civilizatoria de América Latina. Gracias por ver el video.